Cristian, gracias por atendernos y comentarnos un poquito esta reunión tan importante. ¿Son, de alguna manera, los lazos que se crean para poder gestionar? No, por favor, gracias a ustedes por arruinarse. Sí, contento porque estuvimos en una reunión con la gente del Parque Industrial. Para mí era muy importante la dirección que me toca asumir en industria. Qué mejor que poder juntarme con la gente de mi Parque Industrial, de mi ciudad. En ese sentido, por eso muy contento y creo que fue muy provechosa esa reunión. Bueno, ¿no es cierto? Vinimos con Fernando Cavillia, que es secretario de Industria y Comercio. Y con Pedro Eor, que es secretario de Desarrollo Económico. Y bueno, lo más importante, siempre digo a veces, es escuchar un poco las necesidades propias del industrial. ¿Quién mejor sabe que él es lo que se necesita? Entonces, estuvimos escuchando, hablando bastante, le pasamos una serie de líneas de crédito. Trajimos un señor que es Oscar Bustamante, que es especialista en crédito, que maneja toda la cuestión técnica de los créditos. Explicó algunos de los créditos que tienen que ver con la pandemia que nos afecta. Después hizo un poquito un desarrollo de los créditos del CFI. Hay créditos del CFI que son bastante interesantes, tienen una muy buena tasa, que hoy la tasa está bonificada para créditos de hasta 400.000 pesos, que son créditos a sola firma. Después hay una línea que es hasta 6 millones, que es con garantía, y tiene una tasa alrededor de hoy del 17%. Un poco bajamos esa línea de información, hablamos de lo que es este certificado de industria, que les permite a los industriales tener exenciones impositivas y descuentos en la tasa de energía. Hablamos también de un programa de eficiencia energético, que es un programa que estamos desarrollando ahora en conjunto con el CFI también. que el CFI lo que hace es capacitar técnicos, ingenieros, y esa capacitación permite que los ingenieros vengan a hacer una evaluación puntual en las industrias, en las empresas, y esto no les sale nada al industrial, para ver de qué manera adecuar su maquinaria, sus herramientas, para eficientizar el uso de la energía. Bueno, ¿cómo han visto el parque industrial? ¿Hicieron un recorrido? Hicimos un recorrido no puntual por empresa, tuvimos una empresa que es la empresa Juli Croc, que Hernán Fontana tuvo la amabilidad de hacer de anfitrión, es donde estuvimos ahí charlando con toda la gente, hicimos un recorrido así por afuera, pero no puntualizamos ninguna otra industria en estos momentos. En relación a otros parques industriales, ¿cómo está el nuestro, Cristian? Crespo es un parque industrial muy bueno, justo estaba hablando con la gente de la comisión, puntualmente con Hugo Gras, estuve hablando, y ellos me decían que, bueno, ellos un poco se encargan de lo que es cuidar de que sea, digamos, impecable, limpio, que tenga todos los servicios, hay que agradecer a esta gente que realmente es gente de Crespo, sabemos cómo es la gente de Crespo, que pone voluntad, pone ganas, y mantiene toda esa estructura impecable. Lo que yo siempre digo, nosotros desde el gobierno tenemos que acompañar esas ganas, ese esfuerzo, para que la industria gane valor agregado, exporte más, y bueno, reitué para lo que es la ciudad. Bueno, ¿se tendrán próximas reuniones? Sí, lo que ellos casualmente nos pidieron es que no vengamos una vez y después desaparezcamos. Yo les dije, bueno, a mí me tienen en Crespo, así que me van a poder ir a golpear la puerta. Sí, la idea es tener un ida y vuelta y hacer periódicamente reuniones, no sé si todos los meses, pero porque toca recorrer todos los parques de la provincia, y ahora estamos un poco complicados con la movilidad por esto de la pandemia, pero vamos a estar viniendo seguramente un mes por medio, seguro. En cuanto a las problemáticas puntuales que Crespo tiene, ¿cuáles serían las que más te preocupan? Mirá, referidas a la industria, bueno, hay algunos costos fijos que en esta situación de pandemia se les ha dificultado eso. Por ejemplo, el costo de la energía, es un costo que casualmente, por eso le comentamos, el programa de eficiencia energética, es un costo que reclama y que es un costo elevado en los costos fijos de la empresa. Afortunadamente en Crespo no hay despidos, sí hubo reducción horaria, ¿eso se planteó? No, no lo estuvimos conversando, pero yo sé por la gente de la Unión Industrial que las empresas y puntualmente la de Crespo, de alguna manera, si bien han bajado su producción, no han tenido que sacrificar personal, y mucho menos gracias a Dios, han seguido trabajando. Lo que implica es que tienen quizás menos ventas, pero por la propia falta de demanda en la situación económica, pero no porque no estén funcionando. Sí, hablábamos de eso, casualmente Crespo tiene mucha producción alimenticia, que ha sido lo que se ha mantenido. Tal cual, el sector agroalimentario es uno de los sectores que ha trabajado continuo y no ha parado, ¿no? En el sentido, las industrias que han estado en ese rubro, creo que de alguna manera no han sufrido tanto como por ahí algunas otras que han sufrido ventas importantes. Ahora, hablando del espacio que tiene concretamente el parque industrial, ¿han pensado en una extensión? ¿Se habló, se charló? Sabemos que tiene demanda por parte de interesados. Sí, yo en su momento lo conversé con la encargada de producción del municipio, le aconsejé que vean la posibilidad. De crear un parque, otro parque industrial. Digamos, del otro lado de la ruta, sé que hay una reserva de lotes. Al cruzar una ruta por medio, se necesitaría la creación de otro parque industrial. ¿Qué podría ser como ciudades de Santa Fe, creo que tienen, Parque Norte, Parque Sur, eso se puede hacer. Creo que es una buena opción, siempre y cuando haya tierra disponible. Me parece que es un proyecto que el municipio debería tomar y debería encargar para potenciar la erradicación de industrias.